Bienvenidos a la Facultad de Economía y Empresa de Vitoria Gasteiz. A continuación vais a ver una presentación de la sección de Álava de la Facultad de Economía y Empresa y de las titulaciones que ofrecemos. En primer lugar me presento a Miguel Ángel Peña, Vicedecano Coordinador de esta facultad. La estructura de la presentación será la siguiente. En primer lugar hablaremos del proceso de integración como resultado de la Facultad de Economía y Empresa. En segundo lugar hablaremos del grado de INADE ofertado por la Universidad del País Vasco. En tercer lugar hablaremos de los servicios complementarios de formación que los alumnos y alumnas que estudien con nosotros tendrán acceso. Las oportunidades en definitiva para perfilar el currículum académico de cada estudiante. Estamos hablando de prácticas, de movilidad, formación complementaria, etc. Por último hablaremos de los dobles grados ofertados en Vitoria. El doble grado de INADE con Ingeniería Informática y el doble grado de Ingeniería Mecánica con ADE. Actualmente la Facultad de Economía y Empresa es el centro más importante en número de alumnos de la UNES del País Vasco y se conforma por cuatro secciones. La sección de Bilbao-Sarrico, la sección de Bilbao-Elcano, la sección de Vitoria-Gasteiz y la sección de Donostia-San Sebastián. En tres de estas secciones, Sanrico, Vitoria y Donostia, oferta el grado en Administración y Decisión de Empresas que tiene a su vez el mismo plan de estudios, los recursos docentes compartidos, las mismas normativas, etc. Como no, a lo mejor no estáis en nuestro centro, no podéis estar por las circunstancias que sean. A lo largo de la presentación vais a ver algunas fotografías para que veáis las instalaciones, los lugares de uso común, etc. Y de paso a hacer un poquito más amena la presentación. Bien, ¿qué se busca con el grado en ADE? Fundamentalmente formar profesionales y expertos para desarrollar una amplia gama de funciones de dirección y administración en empresas e instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, el graduado en ADE debe dominar siguientes disciplinas, vinculadas con organización y administración de empresas, contabilidad, matemática financiera, finanzas, técnicas de gestión y comercialización, marketing, gestión social de la empresa, fiscalidad, derecho o economía. Está claro que es una formación muy amplia y polivalente. Y de hecho, las posibilidades de desarrollo profesional y académico posterior son muy amplias. Esa transparencia ha hecho un esquema de cuáles son las cinco razones en las que se puede estudiar ADE en Vitoria-Gasteiz. En primer lugar, porque es muy demandada por el mercado laboral. Los empleadores demandan los graduados y graduados en ADE en una importante proporción. De hecho, en España es la titulación más demandada y en Euskadi es la segunda titulación más demandada. Desde luego, es una formación que, si tenéis interés, motivación por estudiarla, pues la verdad es que va a tener un amplio recorrido profesional. En segundo lugar, si estudiáis grado en ADE, pues con nosotros lo estudiaríais en la facultad más grande por número de alumnos de la Universidad del País Vasco. Por lo tanto, el ICA estudiarlo en un centro conocido y reconocido en nuestro entorno. En tercer lugar, porque vais a tener muchísimas posibilidades de hacer prácticas. Todos los alumnos que quieren hacer prácticas terminan haciendo prácticas voluntarias en empresas, en empresas reales, en el mercado. Y eso, la verdad es que es un elemento fundamental. De hecho, después de la titulación, el segundo motivo de elección entre varios candidatos a un puesto de trabajo depende de dónde han hecho prácticas y si las han hecho. En cuarto lugar, la movilidad y los idiomas. Para nosotros es un elemento fundamental que los graduados y graduadas nuestros tengan un amplio recorrido internacional y idiomático. En ese sentido, nuestra facultad es una facultad líder en cuanto a convenios de movilidad. Por lo tanto, desde que entréis vais a tener opciones para ir perfilando vuestro itinerario académico para poder estudiar un cuatrimestre o un año fuera de nuestra universidad. Bien sea en convenios de movilidad más, digamos, domésticos con otras universidades españolas o en Europa, en el programa Erasmus o incluso fuera de Europa, en América Latina y otros destinos. Bueno, luego entraré un poquito más al detalle en este punto. A su vez, también desde el principio os vamos a animar a que estudiéis en inglés. Además de idiomas oficiales, castellano e euskera, os vamos a animar a que estudiéis el mayor número de asignaturas posibles. De media, depende del año, ofertamos hasta ocho asignaturas en inglés, aunque bueno, esto depende de un curso a otro. Y el trabajo fin de grado también se puede redactar y presentar en inglés. Por lo tanto, estamos hablando del equivalente a un curso. Si a esto le sumamos la posibilidad de ir un cuatrimestre o un año completo de Erasmus, por ejemplo, e incluso otro cuatrimestre, haciendo, por ejemplo, prácticas en el extranjero, pues estaríamos hablando de que la mitad o casi del grado podríais estudiarlo, digamos, en un entorno, digamos, puro y lingüe. Y por último, pues la verdad es que si estudiáis en el campus de Álava, pues bueno, nuestro centro aquí, nuestra sección en Vitoria, es pequeña. Tenemos en torno a 500 estudiantes. Eso hace que, bueno, pues que sea un centro cercano y familiar. Y la verdad es que los graduados y los estudiantes valoran mucho, pues la cercanía entre los propios estudiantes, entre los estudiantes y los profesores, y, por supuesto, con el equipo de dirección también. Eso, bueno, pues al final es un valor que si estáis buscando, pues cercanía, por supuesto, a vuestra residencia y estar en un centro, digamos, manejable y cómodo desde el punto de vista del tamaño, pues bueno, eso también es un tema a valorar. De hecho, nosotros, desde que entráis, os, digamos, que os invitamos a que sigáis este itinerario, ¿vale?, este camino. Si elegís estudiar ADE en nuestra facultad, bueno, pues desde primero ya os vamos a animar a que estudiéis asignaturas en inglés, que desde segundo, si podéis, vayáis de Erasmus, que en tercero y cuarto hagáis prácticas, y ya, pues como colofón, en el segundo o cuatrimestre de cuarto especialmente, bueno, pues si intentéis hacer prácticas en el extranjero, prácticas en Europa. Con esta formación y diseñando un trabajo fin de grado ajustado a vuestras preferencias y eligiendo el minor o especialidad que más os motive, pues consideramos que vais a tener un perfil académico muy interesante. Las piezas fundamentales del programa formativo, digamos, las piezas del puzzle que conforman el grado en ADE, son las siguientes. En primer lugar, tenemos formación obligatoria. En segundo lugar, tenemos la formación optativa, que se estructura en tres minors. Tenemos el minor de marketing, el minor de finanzas y el minor de gestión social empresarial. En tercer lugar, tenemos el trabajo fin de grado, que se puede estudiar también, bueno, por supuesto, en inglés. Y, por último, prácticas y Erasmus, que no son obligatorios, pero desde luego altamente recomendables. La formación obligatoria, que es en torno a, bueno, más de tres cuartas partes de la formación, además de que coincide con el, independientemente de dónde se estudia el grado en ADE, ya sea en Sarriko, ya sea en Donosti, ya sea en Vitoria, se puede estudiar toda ella en castellano o en euskera. Y, aparte, bueno, hay una serie de asignaturas repartidas en los cuatro años que se pueden estudiar también en inglés. De tal manera que, bueno, pues el plan de estudio se, digamos, se conforma como un edificio de cuatro plantas, ¿vale?, de cuatro años, en los que empezamos con formación básica, continuamos con formación obligatoria, en tercero introducimos la optatividad y en cuarto, pues prácticamente hay más optatividad que formación obligatoria o básica. Y el resultado, pues, es conseguir una o un graduado en ADE perfectamente válido para insertarse en el mercado laboral y, además, con una formación económica muy útil para la propia vida personal y familiar. Siempre es muy necesario tomar buenas decisiones de inversión y financiación. Bueno, lógicamente, esta carrera nos va a formar para ello. Y, así, pues cuatro años después tendríamos esto, ¿no?, el acto de graduación en la que, bueno, pues recordaremos esos cuatro años y, a partir de ahí, bueno, pues podéis seguir estudiando. Especialmente, también, estéis perfectamente habilitados para entrar en el mercado laboral con todas las garantías. No quiero entrar al detalle de qué asignaturas se ven en cada curso y en cada cuatrimestre, porque, bueno, pues al final podríamos estar aquí un largo rato hablando de las mismas. Sin más, invitaros, como después vamos a visitar, a que utilicéis la página web para informaros, para obtener información de cada asignatura. En este caso, bueno, pues en esta, digamos, fotografía del plan de estudios podríamos ver en azul la formación básica y obligatoria y en color, digamos, marrón, las optativas vinculadas con el minor en marketing, en rojo, las optativas vinculadas con el minor en finanzas y, por último, en color naranja, las optativas vinculadas con el minor en gestión social empresarial, que, por cierto, es un minor que nos, bueno, un minor que es oferta en Vitoria, que nos oferta en nuestro entorno y la verdad es que es una formación también muy interesante. También tenemos algunas asignaturas específicas en euskera, optativas en euskera, que son las que pertenecen al plan de directorio euskera y, por último, en negro, pues el trabajo fin de grado que equivale a dos asignaturas. Para nosotros, y así se ha recogido en prensa en alguna ocasión, es fundamental conseguir dos objetivos, la empleabilidad y la internacionalización de nuestros estudiantes. En cuanto a la internacionalización, nosotros apostamos claramente por ella y, en ese sentido, debemos comentar qué cuatro opciones tenéis para incrementar el grado de movilidad o internacionalización, en su caso, de vuestro currículo académico. En primer lugar, está el programa Erasmus, conocido por todos vosotros, que implica estudiar un semestre o un año completo en Europa. En primer lugar, tenemos el programa América Latina Otros Destinos. Ahí ya hay que cruzar el charco. Sería estudiar un cuatrimestre o un año en Chile, Estados Unidos, Argentina, Singapur. Bueno, desde luego, la experiencia personal y académica es gestial, lógicamente, de estudiar un cuatrimestre o un año fuera de casa. Si queréis estudiar fuera de casa, pero no tan lejos, también podéis estar al programa SICUSN, que podríais estudiar en alguna otra universidad española. Y, por último, tenéis otras dos opciones muy interesantes, que son las dobles titulaciones internacionales y la intensificación internacional. Dando en algo un poco más al detalle, qué son estas dos últimas ciencias que os planteo, diría que la doble titulación internacional es un programa de estudios específico establecido entre dos universidades de distintos países que permite al estudiante conseguir dos títulos oficiales. Para ello, hay que cursar dos o tres años en Vitoria y un tercer curso en una universidad extranjera. Y, en segundo lugar, acreditar, antes de irte, el nivel de idioma extranjero requerido para la universidad. Nosotros tenemos como facultad estos seis convenios o opciones de titulación internacional. De tal manera que, si conseguís estos dos requisitos, tendríais en cuatro años dos títulos. El título en ADE por la Facultad de Economía y Empresa, es decir, por la Universidad del País Vasco, y el título en ADE, una administración de empresas o equivalente, por la universidad extranjera que tenéis aquí indicada. Es una opción altamente recomendable. En segundo lugar, dentro de lo que es la perfilación, por decirlo así, internacional de la formación, tendréis la opción de mención de intensificación internacional. Para ello, tenéis que conseguir cumplir tres requisitos. Superar el equivalente a tres asignaturas estudiando ADE en la Universidad del País Vasco. Dos, hacer una estancia internacional de al menos tres meses. Y tres, acreditar un nivel equivalente o superior al C1 del marco europeo de las lenguas. ¿Vale? Lógicamente en una lengua extranjera. Con ello, tendréis el título en ADE por la Universidad del País Vasco, pero además, en ese título, de hecho en vuestro set, en vuestro suplemento europeo al título, tendréis una mención de intensificación internacional. Hoy en día, cada vez es más importante el dominio de algún idioma extranjero, preferentemente el inglés. Y esto, pues, desde luego también os da un sello de internacionalización muy potente. Decía antes que tenemos dos objetivos principales, además de dar una muy buena formación, la formación de calidad, en lo que es la administración y la gestión de empresas. Y es la movilidad de internacionalización. Y os he comentado antes qué herramientas tenemos para conseguirla. Y, en segundo lugar, la empleabilidad. Para nosotros, el conseguir que nuestros graduados tengan una alta empleabilidad es un objetivo fundamental. Y para ello, una herramienta fundamental es el programa de prácticas. El programa de prácticas en empresas. Todos nuestros alumnos, el histórico, nos dice que todos los alumnos que quieren participar en prácticas, participan en prácticas. Es decir, realizan prácticas voluntarias en alguna organización empresarial pública o privada, en alguna empresa. Además, en nuestro caso, al ser prácticas voluntarias, la formación que el alumno obtiene por hacer prácticas y el reconocimiento hasta 18 créditos que el alumno obtiene por realizar prácticas, no menoscaba su formación o su especialización académica. Porque el alumno, aun así, tiene que hacer un minor completo o al menos 30 créditos optativos para conseguir su título. Por lo tanto, creemos que esta formación práctica en empresas reales es fundamental para redondear la formación del estudiante. En concreto, por destacar algunas de las ventajas que supone hacer prácticas, diremos que esto supone, bueno, pues poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. También permite entrar en contacto con la empresa y eso hace que podáis desarrollar nuevas habilidades y competencias en el ámbito personal e interpersonal. Además, facilita y consigue la inserción laboral. Hay que destacar que casi un 30% de los alumnos que hacen prácticas antes de acabar la práctica o al acabar esta, reciben una oferta laboral. Y además, si se realiza en el extranjero, sirve para internacionalizar, por decirlo así, la formación y el currículum BITED del estudiante. De media, nuestros estudiantes hacen más o menos, aunque hay diferencias por año, de dos prácticas por alumno y grado. Además, el 80% de nuestras prácticas son remuneradas y, decía antes, una parte importante de los alumnos que hacen una práctica, reciben una oferta laboral, que bueno, siempre estamos bien. Estas son algunas de las empresas con las que colaboramos. Hice un comentario, un testimonio de una alumna. Yo también soy tutor de prácticas y cuando le pregunté qué tal iba, la práctica que estaba haciendo en la Cámara de Comercio en Nottinghamshire, en el Reino Unido, me comentó esto y la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción poder compartirlo con todos vosotros. Bueno, pues además de estudiar el grado de NAD, pues se supone poder hacer prácticas, poder hacer Erasmus, pero también recibir una serie de formación complementaria que completa, complementa, por decirlo así, la formación curricular. Ahora me estoy refiriendo a visitas a empresas, a visitas de profesionales y expertos a nuestras aulas, a realizar cursos complementarios en el ámbito fiscal, en el ámbito de desarrollo de herramientas informáticas, en el ámbito de desarrollo de ideas de negocio, o cursos para mejorar la inserción laboral. Y, por supuesto, también muchas actividades culturales y deportivas que van a hacer, esperemos, y yo creo que suele ser así, pues que vuestros cuatro años en la universidad sean posiblemente de los cuatro mejores años de vuestra vida y que lo recordéis siempre con bastante cariño. En ese sentido, bueno, pues la vida universitaria y poder acceder a actividades, a oferta cultural, a conferencias, etc., pues bueno, pues la verdad es que una universidad tan grande como la Universidad del País Vasco, pues bueno, os pone a vuestra disposición. Y que yo desde luego os animo a que utilicéis. ¿Dónde voy a trabajar si soy un graduado o una graduada en ADI? Bueno, pues la empleabilidad del estudiante depende mucho de la especialidad elegida, del dominio de idiomas, de si ha hecho Erasmus, si ha hecho prácticas, pero en cualquier caso, a mí me gusta dividir el ámbito donde se puede optar a una oferta laboral en tres sectores, ¿no? En primer lugar, el sector de la empresa privada. Ahí, pues, puedes trabajar de gestor en el ámbito financiero-administrativo, pues como control, consultor, auditor, trabajar con un RP, trabajar en gestión tributaria, contabilidad, etc. Pues trabajar en el departamento comercial, desarrollando planes comerciales, en el área de dirección y administración de ventas, en tema de importación-exportación, marketing internacional, etc. Y, por supuesto, y cada vez es más frecuente, podéis trabajar en vuestra propia empresa privada, ¿sí? Os decidís por la aventura de emprender, ¿no? Y de crear vuestra propia empresa. En segundo lugar, pues podemos trabajar en el sector público, por el tema de las oposiciones, en ámbitos como promoción económica, desarrollo comercial, territorial, en el ámbito fiscal, en el ámbito de desarrollo empresarial, en el área de la sostenibilidad, cada vez más importante, consultoría social. Y, por lo tanto, bueno, pues aquí tanto en el ámbito local, como foral, como autonómico, como nacional o estatal. Y, por supuesto, en el ámbito europeo también. ¿Por qué no? Y, por último, pues tenemos la tercera pata, por decirlo así, que sería la docencia e investigación, ¿no? Pues no hay nada más gratificante que compartir con otros y enseñar a otros lo poco o mucho que sabemos, ¿no? En ese sentido, pues la docencia en educación secundaria o en educación superior, pues es otra opción, tanto en universidades públicas como privadas. Y, por supuesto, en la investigación, ¿no? En centros también públicos o privados, que también es una carrera, bueno, una carrera de fondo, una carrera dura, pero también es muy bonita. En cuanto a los datos de empleabilidad, porque muchas veces nos preguntáis en las fesas y allá donde vamos, ¿y es fácil trabajar siendo graduado en ADE? Bueno, pues la verdad es que ya he dicho antes un dato, ¿no? He dado antes un dato. En España es la titulación más demandada, ADE, y en Euskadi es la segunda más demandada. De hecho, los últimos datos que tenemos para 2020 es que los graduados por la Facultad de Economía y Empresa en nuestra sección, la sección álava, tienen una tasa de paro del 5%. Y, bueno, es que es un dato excelente que da mucho placer compartir con vosotros, por supuesto. Una vez mostrado el grado en ADE, Administración y Educación en Empresas, quiero compartir con vosotros información ahora sobre las dobles titulaciones, ¿no? Las dobles titulaciones, en nuestro caso, ofertadas en el campus de Álava y en las que interviene nuestra Facultad. Tendríamos el doble grado de ADE más Ingeniería Informática, bueno, concretamente, el grado de ADE más Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información, que es un grado ofertado por nuestra Facultad, y el doble grado de Ingeniería Mecánica más ADE, que está adscrito a la Escuela de Ingeniería de Vitoria y que toda la formación de ADE se imparte en nuestra Facultad en Vitoria, ¿vale? ¿En qué consiste un doble grado? Pues en estudiar simultáneamente dos titulaciones y obtener así dos carreras. ¿Se cursan los dos grados completos? No. Es decir, si un grado representa 240 créditos, ADE, y Ingeniería representa otros 240, la suma sería 480. Un doble grado, como los que estamos mostrando aquí, implica estudiar 354 créditos, estamos hablando del doble grado con Ingeniería Informática, y 372 con el doble grado de Ingeniería Mecánica. ¿Por qué no llega a los 480 créditos? Por varias razones. Primero, porque la optatividad de uno y otro grado no hay que superarla. En segundo lugar, porque hay algunas asignaturas troncales que se reconocen, ¿vale? Por ejemplo, la informática en ADE se reconoce por la informática de Ingeniería Informática, para entenderlos. Bueno, esto hace que no haya que estudiar los 480 créditos, y además, se puede estudiar en 5 años, porque, bueno, por decirlo de alguna manera, hacemos una pequeña trampa. Es que, en vez de estudiar 60 créditos al año, el estudiante, en un doble grado, tiene que estudiar 72, o 75 créditos por año. Es decir, el esfuerzo es mayor. La duración de los estudios, como he dicho antes, es de 5 años. ¿Qué consisten estas dobles titulaciones? Bueno, pues son dobles titulaciones que combinan dos áreas de conocimiento distintas, ¿no? ADE se entronca en las disciplinas de ciencias sociales y jurídicas, y ingeniería, pues, básicamente, en las disciplinas técnicas. La formación en ADE más ingeniería, ¿qué supone? Pues, tener un conocimiento muy amplio, muy vasto, de competencias necesarias para poder gestionar, tanto desde el punto de vista de la administración, gestión de una empresa, como desde el punto de vista técnico, o industrial, o informático. Por lo tanto, vais a conseguir, a tener una sinergia muy potente entre los dos grados, entre las dos titulaciones, y eso implica, lógicamente, acceder al mundo que hay entre estas dos carreras. Os cuenta que esta formación es muy polivalente y completa, y es muy demandada por las empresas, teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas, tanto en España como en el Cádiz, son pymes, son pequeñas y medianas empresas, y la mayor parte, de hecho, son microempresas, es decir, empresas con menos de 10 empleados. El tener conocimientos y formación de estos dos, pues, distintos, pero a la vez complementarios, gestión de empresas y organización industrial, o organización de los sistemas de información, nos abre muchísimas puertas y nos da una formación súper compleja. Si entramos un poquito más al detalle en el doble grado de ADECO en Ingeniería Informática, pues, diríamos que esta doble titulación pretende vincular, pues, por un lado, las soluciones informáticas para las organizaciones y, por otro lado, el conocimiento de las empresas y de su gestión. Más, esta doble titulación, pues, está muy vinculada con la cuarta revolución industrial, con la revolución de la información, ¿no? Que permite conocer y gestionar las aplicaciones que las tecnologías de la información y la comunicación nos dan, nos ofrecen dentro de lo que es una empresa, ¿no? Esto también, muy vinculado también con la industria con el punto cero, con el data, con la gestión de datos, con la empresa inteligente, es decir, al final vivimos en un mundo en el que cada vez hay más información, hay más datos, esos datos tenemos que convertirlos en conocimiento, esos conocimientos en decisiones, en decisiones que sean inteligentes y eficientes para las empresas, para hacer que ellas sean más competitivas y aquí aunamos la parte de la informática, de la tecnología y la parte de la gestión empresarial. Por otro lado, tenemos el otro doble grado, el doble grado de ingeniería mecánica más ALE. En este caso, se vinculan las capacidades para concebir y desarrollar proyectos de ingeniería industrial y un buen conocimiento de las empresas y de su gestión para así obtener una integración de los aspectos financieros, organizativos y estratégicos con los condicionantes técnicos de los proyectos industriales. En ese sentido, podemos decir que la ingeniería organiza los procesos industriales para producir un producto final. Bien, en este proceso de organización, la formación en ALE ofrece una visión completa de la organización de las empresas, complementando así la visión productiva o técnica del ingeniero, generando un valor sinérgico y altamente complementario a la formación de carreras técnicas como puede ser la ingeniería mecánica. Esta doble titulación es especialmente valiosa o incluso necesaria cuando una persona con perfil técnico, un ingeniero, una ingeniera, promociona la empresa y debe organizar, no solo desde un punto de vista productivo o técnico, una empresa, departamento o planta. Además, también es especialmente valioso cuando desarrolla su función en una pyme, donde los perfiles profesionales deben ser más polivalentes y completos. Por todo lo anterior, esta doble titulación trata de una formación que aúna dos de las titulaciones con mayor empleabilidad. En España, ALE es la titulación más demandada, pero la segunda más demandada es el grado en Ingeniería y en Euskadi la titulación más demandada es el grado en Ingeniería Industrial y la segunda es ALE. Por cierto, las titulaciones de grado en Ingeniería Informática está entre los tres, cinco mejores puestos. Por lo tanto, decía que aúna una formación con una gran empleabilidad y que configura un perfil muy completo para la gestión de empresas industriales. Este doble grado además está muy ligado a la innovación en la empresa e incorpora la perspectiva de la industria 4.0 que, como sabéis, está suponiendo una radical transformación en el mundo industrial y que requiere de profesionales cualificados cada vez más demandados. A su vez, este doble grado en tanto que incluye el grado de Ingeniería Mecánica otorga las atribuciones profesionales de Ingeniería Técnica Industrial en la rama mecánica. Por lo tanto, también os abre a la posibilidad de, lógicamente, desarrollar la carrera profesional Ingeniería Industrial. Estas son algunas imágenes de la Escuela de Ingeniería con el que ofertamos estas dobles titulaciones. Estas son las asignaturas que, bueno, lógicamente esto es una fotografía de las mismas, pero tenéis toda la información en la página web. Hablando de página web, esta sería un poco la cabecera de nuestra página web que os animamos a que entréis. De hecho, voy a aprovechar para hacer una breve visita por la misma. Luego vuelvo a la presentación particularmente dicha. Aquí tenemos la página web estructurada en, bueno, algunos de los mensajes fuerza o ideas fuerza que queremos lanzar. En primer lugar, bueno, pues que somos una facultad cercana y familiar en un campus urbano como Vitoria, una ciudad sostenible y en un entorno amigable. Tenemos información sobre el COVID-19, esperemos que pronto lo podamos quitar. Aquí tenemos información sobre las titulaciones de grado y posgrado, prácticas de empleabilidad, internacionalización. Os animo a que entréis porque vais a tener mucha información y sobre todo quería destacar la experiencia de nuestro alumnado. Continúo para que podamos, ah, por cierto, aquí tenéis mi correo electrónico, podéis escribirme para preguntar cualquier duda que tengáis. Globalización, bueno, pues estamos en Comandante Izarribe número 23, en Vitoria, en el antiguo hospital militar y en un campus, bueno, pues urbano, pero muy amigable. Tenemos para el tranvía al lado, carril bici, el bus eléctrico inteligente, líneas de bus ordinario, incluso tenemos la estación de trenes también muy próxima. ¿Cuáles son las asignaturas que sirven para mejorar la nota, para llegar al 14, la famosa mejora? Bueno, pues estas son las ponderaciones, ¿vale? Para AD, arriba, y abajo tenéis para Ingeniería Informática y para Ingeniería Mecánica. También otra cosa que preguntáis mucho es cuáles son las notas de admisión. Bueno, pues las notas de admisión vía selectividad o vía EAU, siguientes. Para el grado en AD, bueno, pues el último curso no tuvimos más prescripciones que plazas, desgraciadamente tuvimos que dejar a la gente fuera. La nota de admisión fue 6.7, ¿vale? En convocatoria ordinaria, porque en convocatoria extraordinaria no pudimos coger a nadie porque ya habíamos llenado el cupo, ¿vale? Estamos hablando del último curso, el curso 2020-2021. El consejo que yo os doy es que, aunque no os llamen en el primer llamamiento, pues bueno, pues estad atentos porque hay muchas posibilidades de que podáis entrar en llamamientos sucesivos. Bien, eso en grade. Lo que respecta al doble grado de AD con Ingeniería Informática, pues, es que el bachillerato preferente es el de Ciencias y que la nota de corte es de 10,05, ¿vale? Superior a 10. También está abierto al bachillerato de Ciencias Sociales, pero tienen preferencia aquellos que vienen con bachillerato de Ciencias. Y por último, el doble grado de Ingeniería Mecánica y AD pues, al igual que el anterior, tiene unos números clausus de 15, solo pueden estudiar 15 cada uno de estos dobles grados. Y aquí la nota de corte fue de 9,33. Que esta presentación haya servido de, o sea, que os haya dado interesante y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Un abrazo, suerte con vuestra decisión.